A ver señoras y señores, en este lado tenemos una encuesta, quién maneja tiene que aprender por dónde pasa, porque si no después se va a quién sabe a dónde. Yo grabo, ¿no? Digo por si. Ya no regreso, que quede un testimonio de qué fue lo que pasó. Lina, me anda, pregunte y pregunte. Ay, no nos vamos, es aquí a la derecha, acá a la izquierda. Pues tú vienes manejando, mi reina. Ponga la atención a la carreterita, acá, a los baches, acuérdese. Digo, yo soy el copiloto, yo te puedo guiar, pero pues oye. Yo le estaba preguntando, no, ¿verdad? Y luego le digo, le digo, le digo. ¿Qué pedo? Vete despacio, vete luego. Despacio, rápido. O sea, le estoy dando consejos, pero me dice, ya, cállese usted, viejo lesbiano. Y yo, bueno, ya me callo y ya no dice nada. Hasta a ver quién sabe a dónde nos saca. Yo grabo, ¿no? Digo por si. Ya no regreso, que quede un testimonio de qué fue lo que pasó. Anda, tengo miedo. No, pues ya regreses, ¿eh, no? Ah, ya, así agárralo. Ah, no voy a dejar el señor de los helados, no sé pa' dónde vaya. Ya no tengo miedo. Ay, pero qué idiota. Anda, por aquí hay muchos cangrejitos. Uy, ¿y su quiso? Pero aquí en este caminito hay como que muchos cangrejitos. Vaya el ancojo, ¿no? Ahí se ve abandonado. Allá arriba se ve como que tiene algo. Ahí están los cangrejos, ¿eh? Sí, y van para los... ¡No, hay un chingo! Ese es azulito. Como que cuando se sienten los estados llegando, ¿no? Disculpe, señor. Sí. Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. Sobrevivencia, supervivencia, no sé cómo se dice. Sí. ¿Por qué es donde hemos visto más cangrejos, no? Sí. Cangrejo. ¿Por qué es donde hemos visto más cangrejos, no? Sí, aquí hay muchos cangrejos, mariposas. Nosotros queríamos llegar a la playa, pero quién sabe si de esta es la playa. Ah, sí, sí, da a la playa. Ay, aguas cangrejo. Más húmedo. Ya, llegamos acá y ya veamos. Aguas, 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 cangrejos. Bájate a grabar sus cositas. Allá va uno. Lleva un cangrejo solito, solito. Sí, es cierto. Allá, vean quién vaya. Allá hay otro. Bueno, vámonos para que no se espanten. Mira, ese va bien despacito. Ya está viejito. Ah, es que ese no tiene manitas. Pues sí, sí, sí tiene. Los hoyitos se meten los cangrejos. Ahí hay uno, ya nos vio. Dale. Pero no. Ahí hay uno, ahí hay uno. No se alcanzan a ver. Pero sí huele a cangrejita. Ahí hay abajo. Sí, ahí abajo se ve uno. Y ahora las condiciones del tiempo en la montaña Pico de la Viuda. Recibamos la información de Pastel. Pues aquí hay unas esferas en donde se pueden quedar. El lugar se llama un pi. Y es como un glamping. Esas son como... Tienen forma como de iglú, ¿no? Y adentro es una habitación con una cama. Afuera eso que se ve café es el baño. No se alcanza a ver. Ese cafecito que está en medio de las dos es el baño. Y tienen vista al mar y están en medio de la selva. Cupi. Para quien lo quiera buscar. Está recomendado por Lemisop. ¡Buen chiste! ¡Buen chiste! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La mamalona, la mamona. Podría ser el fin del hombre araña. La chida lira. Hace mucho calor. ¿No te parece eso curioso? Hace mucho calor. ¿Qué nos puedes decir acerca del día de hoy? Está muy chungón. Hemos pasado muy rico. Hemos ido a todos. Sin cansarnos, sin sudar, sin putearnos. Esa es chungón porque mientras vas avanzando te da el aire. ¿Qué puedes decir ese? El carrillo. Muy cool. Y más a mamalón. El mamalón. No mal es que ya se vaya. Ya, como a las 12 de al rato. Ya le quedan como 13 horas. Sabres. Bueno, pues ya llegamos a la hora de la comida. Y venimos aquí a los mariscos. Doña Tere. Doña Tere. ¿Te gusta que les traiga algo de tomar? Este, sí, yo sí. ¿Tiene cervezas? Hay modelo especial. Ok. Y nada más de esas cervezas que no tengo por inicio. Ah, bueno. Entonces, denme una modelo especial. Una modelo. Y ya está. Igual. También a mis pausa le pidió un bote. Un bote. Un botecito. Esto yo le llamo felicidad. Entonces felicidad, pero en unos días va a ser todo caos. Así que disfruteo. Porque el desempleo, que no nos parte. Ajá. Ah, qué rico cuando me besas. Nosotros pedimos una tolta de camarones con ceviche. Así se ve. Con limoncito y su salsita. La, la. Chula. Limpia. Esa. Esa. Bueno, ahora vamos a desgustar. A ver qué tal. Rico. ¿Qué tal? Maravilloso. Los recomendamos. Estas tosadas que pedimos. Están en 20 pesitos. Con su respectiva. ¿Qué tal? Me salen diciendo una tostada, pero te la dan con dos tostadas. Abajo te dan la otra y salen dos tostadas. Te la dan con buena porción. Y abajo está la otra y salen dos tostadas. Y abajo está la otra tostada. Pónganse chido, mi niño. Con una técnica. Que nadie se había atrevido a hacerla hasta el momento. La doble tostada. Riquísimo, ¿no? De lujo. Gracias, Dios. Y sí, como lo de siempre, ¿no? Que si Pau se pide sus taquitos, que me va a dar uno, desde aquí veo. Y yo le voy a dar la mitad de mi burro. Bueno, pues así se ve el burrito. Chéquense nomás. Qué lujo. Qué lujo, papá. Qué lujo. Y los taquitos, Pau. Vámonos. A comer. Aprovechín. Amigos, como no les hemos ni siquiera mostrado la casa, ni en dónde hemos estado. Pues quizás hoy lo hagamos. Nosotros rentamos un Airbnb en internet. Al principio teníamos problemas porque decía, o sea, se pasó la tarjeta. Decía que se habían hecho tres cobros de dos mil. Y nosotros nada más queríamos hacer el de dos mil. Pero Paulina estuvo pique y pique. Entonces lo que sucedió ahí fue que, según reflejaba que eran como seis mil pesos, lo de anticipo. Pero en realidad nosotros íbamos a pagar cuatro mil pesos por todos los días que estuvimos aquí. Ahora bien, pues ahorita todo esto se los digo porque vamos a ir un ratito a la alberca que está ahí. Y bueno, Paulina ahorita es mi conductor de nada. Y bueno, ya entramos al empiedrado. Quizás no me escuchen bien, así que les voy a gritar, ¿eh? Les voy a gritar un poquito. Porque aquí casi no se escucha. La selva, ya saben. ¡Ah! Bueno, Paulina quiso manejarse, la quiso aventar y pues le dije, pues órale, si puedes, sobres. Pero, David, chueco, ayúdenme. ¡Vámonos! Diría mi buen amigo, el Rafita Junior. Despacito, carnal. ¿Por qué no lo he visto? Tienes que pisar la de chiquito. Con un pie nomás. Ya, 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 ya. Ya. Ya se lo quitaste. Así, con un pie nomás. Con uno. Con uno. Con uno. ¿Qué no ves? A ver, ya, quítalos. ¿Qué no lo haces aquí? Pues quítalos, ya. No, amor. A ver, ahí voy yo. Quítalos. Quita los dos. Quita los dos. Con uno. Con uno. Hay mujeres. Lo logré, lo logré, lo logré, lo logré. Vámonos, ya. Dice casi todo tu trabajo, ¿eh? Y así, y así me lo agradeces. Pues antes que nada, pues ya llegamos. Les voy a mostrar la habitación. O al baño, ¿no? Porque ahorita está ocupado. Bueno, pues aquí imagínense que esta es la entrada. Esta cosa da a lo que es la alberca. Aquí nos ofrecieron agua para hacer agüita, café. Es la televisión que, pues, no tiene Netflix, no tiene que su Blin Blin, que su Amazon, que su Disney. No lo tiene. Ni tiene canales, ni nada. O sea, ahí está para que se vea bonito. ¿No te parece eso, Curioso? Aquí nos pusieron unas sillitas. Ahorita, pues, está ahí un relajo, ¿no? Pero están las sillitas. Esta es una ventanita que da allá afuerita. Y, pues, un paraguas que nos prestaron por rentar el carrito. Estos focos, que están chidos. Tienen una de estas. Ahí yo puse mis gorras. La camita, que está sabrosa, está tan cómoda. El ventilador. El roperito y acá en la ropa. Ramoncita. Un reloj, porque no se les haga tarde. Y un espejo. Ahí se pueden ver ustedes. Hola, buenas tardes. Y, bueno, pues, acá está el baño. El baño, o sea, amplio. Y el descusado. Regadera. Este es la regadera. Y, pues, bueno, ese es el cuarto. ¿No? Ahorita vamos a ir a la alberquilla. Ya estoy bien, camarón. ¡Vale, oh, mi Dios! Ay, oh, chileo, me desmayo. Chao. Esta es la alberquilla. Está saliendo de nuestra habitación, que es esta. Y, bueno, pues, está rica. Está chiquita, pero se ve refrescante. Y tenemos esta vista. Uy. ¿Qué tal está? Está muy delicioso. ¿Qué tal? Caliente, para tu gusto. Está más fría la boca. ¿Más fría? Será que como tengo mucho calor, la siento. Ya, muy caliente. Sí, hace mucho calor. Y ese es nuestro paisaje de la alberca. Vamos a darle un poquito. 20 minutos después. ¡Nos encontramos en los amigos! ¡Arriba, Reynosa! De Tamaulipas. Chicos, estamos dando un ride. Tamaulipas es pueblo mágico, ¿sí sabías? Sí, claro. ¿No te parece eso, curioso? Ahorita vamos a ir de loquera. Vamos a loquear. ¡Horale, vamos a lo rápido! ¡El tope! Ahorita salimos volando. Nos llamábamos. No pasa nada, yo soy el conductor designado. No lo llevo tres botellas. Es poquito, es poquito. Ya apenas empiezo. Ah, bueno. Voy a empezar. De este lado tenemos las olas, bienvenidas al turismo. Soy guía turista. De este lado, de su lado derecho, tenemos las olas. Es una zona residencial. No muy bonita al parecer, pero es residencial. Aquí podemos ver la puesta del sol, chulada. Los cangrejos ya no lo vemos. No, los cangrejos. Hay muchos cangrejitos, ¿eh? Y divertirse, ahí estamos. A que se rían un rato. A para que se diviertan. Aquí hay gallinas, hay de todo. A ver, aguas aquí, ¿eh? Ay, 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 con tope, tope. Y los mangos que caen de cero. Hay muchos mangos, ¿verdad? Hay muchos mangos y pueden recoger algunos. Están deliciosos. Están muy deliciosos. Nosotros trajimos la bolsa. Sí, de regreso. Una cada quien y ya. Ayer recogimos una, ¿verdad? A poco. Y estaba delicioso. Así es. Nada más bien lavadito y ya. Gente que venía con nosotros, ¿se vino caminando? Sí. No, sí. Nosotros también, ¿verdad? Nosotros veníamos caminando y así como nosotros a ustedes les dimos un ride, nos dieron un ride ese día. Ay, Dios. Pero eran, ¿qué? Las tres de la tarde, cuatro. El sol estaba horrible. Hombre, más pesado. Sí. Y con nuestras maletas, hoy les llevamos en el empedrado. Pero bueno, ahorita ya las llevo. ¿Cuándo llegaron ustedes? El viernes. Ahorita ya las dejo ahí, ahí para que agarren unos muchachones. Que las carguen. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Ay, guaxila. Guaxila, ¿eres tú? Vamos a ver una iguana que está dormidita. Está bien dormida. Ay, qué miedo. Descansa, descansa. Sí, fue un día agitado. Ya venimos bien alterados aquí. Ay, ay, ay. Tenemos nuestra sombrilla. Ya llenamos la hielera. Nos compramos unos chetos. Un pelo, pelo rico. Y vámonos para la playa. ¿Cómo dicen? La playa. Jálense. 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 ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? Bueno amigos, pues llegamos a la playa, se puede decir que este es nuestro último atardecer, llevamos como 20 días aquí, no, es cierto, un mes, y bueno, pues vamos a disfrutar lo más que se pueda antes de irnos, y pues a darle, pasen una chela. Echarle gas al cuerpo, para que aguante, vámonos, jálese. Ah, patrocinado por Pacífico. Corre Forrest, corre, te quiero mucho, eres mi mejor amigo, eres el mejor, no me olvides, hey. Te quiero mucho, cuídate. Saluda a mamá cangrejo de mi parte. Besos en el Uyuyuyuy. Ah, jale, jalea. Y ahora en este momento estamos justamente en San Pancho, pero nos vamos a ir a esas rocas. Vamos a ir nada más a ver, no nos vamos a subir, porque parece peligroso, lo podríamos hacer, ¿no? Pero no queremos, nada más vamos a ir a ver allá, porque tenemos que cuidar nuestras cosas que están en esta sombrilla roja. Ahorita les muestro, está más chingón allá, vean allá, vean allá. Ay, papaya de Celaya, ahí viene la ola. Ah, hermoso, beautiful, amazing. That's the rocks, I told you. You remember what I say? Let me make a photo, right here, right now. Look at this. One, two, three. Amazing. That is beautiful. Multiple vegetables. Otro congrejito, tengamos cuidado con ellos. Las rocas. The rocks. And then look at this. Espérate Ya no te muevas de ahí Te vas a caer y te vas a lastimar ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Estás retándome? Sí, yo creo que se fue a pescar Hermoso ¿Cómo te sientes? Bien ¿Enterrado? ¿Qué? 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 Y ese era Rofel El que le teme a la vida Y así fue Como nació El Royal Oficial Resurgido de las tierras Nadie sabe el cómo Ni el dónde Simplemente sabemos Que eso Fue la primera vez Que se le vio Y desde ese entonces Lo demás es historia Amigos, en este momento Rogelio se está robando Un poquito del mar Para poder compartirlo Con las personas que amamos Ahí vienen Ya trae el mar Las tapas Sabes que esto es ilegal No, si no me ven la aduana Yo solamente quiero un poco de amar Para acordarme cuando vine Y bañarme con ella Y purificarme todos los días Si es que me da energía Si es que me da energía Es esta vida pues Que si es ilegal Si, pero yo quiero estar vivo Quizás Ahí está, pues nadie vio Son aguas Son aguas normales Son dos botellas Yo no fui Quizás no se ve Pero allá Ahí está mi compa Olé Circuselace En la casa En la casa En la próxima semana Vamos a tomar La nash nash La laptop Mira esto Mira esto Mira esto Cuidado Es un fuego Los niños no juegan con esto Esto es tan peligroso Mira esto Wow 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 Genial bro You're the boss man You're the real boss Nobody eats like you It's amazing Amazing Wow 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 Amazing Wow 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 ¿Ya se acabó? 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 Bueno, pues aquí está mi spa. Allá se ve nada, ya es de noche, ya son las 11. ¿Puedo dar la vuelta? Pues dale la vuelta. ¿Puedo ir para allá? No, aquí dásela. No, estamos chiquitos. Si puedes. Si puedes y va a quedar documentado. Rápido que nos queda media hora. ¿Quieres que le dé la vuelta yo y ya te la llevas? Vamos a ver como Rogelio si se da la vuelta. Ah, es muy listo el muchacho. Ya no sirve. Ya se abolló el carrillo. Sí, no, vente para acá, vente para acá. O sea, gente, lo único que se ve es esto, para que se pongan chingones. Ay, no. O sea, alumbra ya. No, 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 no. Ya está, está, está. Esto sí da más miedo, ¿no? Salir de noche y la jungla, o sea. Ustedes ya vieron, o sea, ahorita no ven nada. Pero pues, ven esto. Y nuestra mamalona no tiene foco. La mamalona no tiene foco. Sí, no tiene. Y va a llover, sigue tronando. No hay pedo, pues ya, no te llegamos. No, te hay que ir en un corte, amor. Ay, no mames, no voltees. Préndele, préndele, Wars. Préndele, Wars. No mames, atrás se ve bien feo. Está bien. Es el que no se ve ni madre. Dale, dale, ahí está la luz, ahí está la luz, sigue la luz. No. ¿O no? No, no, sigues a la luz. Dale, 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 aquí somos víctimas del contramar. No, no pasa nada, gente, esperemos, ¿no? Primero Dios. No, no mames, no, no mames, vámonos. Aquí es la luz, aquí es la luz. A ver, ¿me ven, me ven? Ay, ¿qué es eso? Ahí es el paraguas. Es que miren, no es mame. Ahí pasamos la luz, aquí estamos en otra luz, pero ya, ya se ve bien oscuro. ¿Qué pedo? Ya pasamos la parte más oscura. Sí, a tope, tope, tope. A tope. Y creo que acá ya hay luz. No, pero si es un buen tramo. Aquí ya vete a relax, ya vete a relax, ya vete a relax. Ay, luz, civilización, gracias Dios. Bueno, ustedes lo vieron. No se vean ni mergas. No lo vieron. Bueno, no vieron. Igual que nosotros. Pero sí da miedo. Ahorita vamos a volver porque diles que nos va a regresar. Ahí van. Ahí van, nos va a regresar. Pero bueno, ahorita, disfrutando de la vida. Bueno, vamos a ver ahorita, pues ya son, ya es tarde, es como a las once. Pero nos acabamos de dar cuenta de que hay otro tipo de puestos. Ajá, en la noche salen más puestos. Ahí hay tope. Ahí hay tope. Ahí hay tope. Está rico, o sea, sí, está bonito, ya es tarde. Y ahora, pues ya nos queda otra hora de este carrito. Hay que aprovecharlo al cien. Siempre todo lo que ocupen, aprovechenlo al cien por ciento. De benguelo. Hay puestos a veces cerrados o abiertos, pero hasta para acá. Amigos, esta es la vida nocturna en San Pancho. Muchos locales ya están cerrados, pero hay algunos que todavía están abiertos. Por ejemplo, la Ola Rica. Está abierta. Sí, sí. Sí se ve muy rico. Me gustaría cenar en ese lugar. A ver, vamos a ver, ahí hay un puestito. Sí, ahí vamos al puestito, al puestito. Siempre los puestitos te ofrecen comida barata y rica. A ver, bájate y pregúntate. Este es el puesto de los pochos. No, amor. Es el puesto de los pochos. Acá, acá. Me la estaciona ahí. Síguete. Mira ahí dice quesadillas, hamburguesas, burritos, tacos y hot dogs. Hot dogs. Nos podemos echar ahí un hot dog. No gastamos tanto. Puede ser, puede ser. Delato. ¿Qué hay? Hotel. Yasuri. 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 ¿Qué es el mismo de acá? Yasuri Yamile. Yasuri Yamile. Yasuri Yamile. Mi nombre, mi nombre. Yasuri Yamile. Limbo. Acá están unas paletas buenísimas. Y esto es una tienda como de ropa que ya entré, pero no está muy chida la ropa. Aparte está muy caro. Y bueno, pues aquí tenemos el listado para parquear. Aquí llegamos. Cerraron el baño. Desde las ocho y media está cerrado. Y el Royal Oficial, como viene tomando sus botes. Pero, espérate. Un metro y medio de distancia. Vámonos. Jálate. Como ya nos vamos, se viene a pedir don Richard. Te vas a dar en tu madre. Cuidado, huerco. Cuidado, huerco. Cuidado, huerco. Cuidado, huerco. Cuidado. Cuidado. Encuperamos. Gracias.